¿Qué tal amigos de la química? El día de hoy les traigo un tema que me han pedido mucho llamado tipos de fórmulas químicas porque a veces nos dan estas representaciones que una fórmula química, en este caso el etanol presenta una forma como representarlo así, 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 así y así y no sabemos cómo o cuál es su nombre así que hoy les traigo tipos de fórmulas químicas es necesario conocer estas diferencias, formas de representación química porque nos permite plasmar las estructuras y la composición de algún tipo de muestra a analizar graficar las frases químicas nos permite tener una mejor percepción y distinción respecto a su estructura bidimensional y tridimensional en las diferentes representaciones de forma química hemos utilizado como ejemplo el ácido butanóico así que a partir de ahora todas las fórmulas que vamos a ver corresponden al ácido butanóico empecemos la fórmula empírica indica cuáles elementos están presentes y su proporción mínima ojo, proporción mínima en números enteros entre sus átomos pero no necesariamente indica la cantidad real que hay de cada uno la palabra empírico significa derivado de experiencia las fórmulas empíricas se derivan experimentalmente acá la fórmula empírica de ácido butanóico es carbono 2, hidrógeno 4, oxígeno pero ahora vamos a ver que en su fórmula molecular aumenta es aquella fórmula que indica la relación entera real o verdadera entre los átomos de los elementos que forman la molécula se emplea para representar a los compostos covalentes se establece conociendo principalmente la fórmula empírica y luego el peso molecular del compuesto esta información se obtiene a través de los subíndices el subíndice no se coloca y se sobreentiende como vimos en la fórmula empírica era C2H4O y ahora en la fórmula molecular vamos a ver que es C4H8O2 la fórmula condensada es una representación meramente textual de una molécula en la que se omiten los enlaces su finalidad es permitir saber cuál es el ordenamiento de los átomos generalmente las moléculas lineales o ramificadas presentan fórmulas condensadas excepto las cíclicas o las que son altamente ramificadas además se verá que estas fórmulas recurren de paréntesis para simplificar todavía más la representación de una molécula aquí vamos a ver que es CH3, CH2, CH2, COOH y en esta última parte vemos la función química que representa la fórmula semi-desarrollada es aquella en la que únicamente se señala los enlaces entre átomos de carbono y grupos funcionales aquí no vamos a encontrar los enlaces carbono-hidrógeno solo los enlaces carbono-carbono es posiblemente la fórmula química más empleada aunque no permite ver la geometría real de las moléculas aquí solo va a ver enlaces entre carbono-carbono y grupos funcionales la fórmula desarrollada muestra todos los átomos que forman una molécula covalente y los enlaces entre átomos de carbono o dos tipos de átomos por ejemplo aquí vamos a encontrar ya por fin los enlaces carbono-hidrógeno y también dentro del grupo funcional los enlaces carbono-oxígeno u oxígeno-hidrógeno lo cual encontramos en la anterior fórmula en la fórmula estructural es una representación gráfica de la estructura molecular que muestra cómo se ordenan o distribuyen espacialmente los átomos en este tipo de moléculas se utilizan líneas entre los símbolos los elementos para representar los enlaces que mantienen unidos a los átomos aporta más información que la fórmula molecular o la fórmula desarrollada este tipo de fórmula ya hemos visto muy seguido en las partes orgánicas los compuestos orgánicos pueden ser muy complejos y una fórmula de simplificar son fórmulas estructurales es escribir las estructuras y mostrar explícitamente los átomos de carbono y el hidrógeno esto se hace dibujando líneas que indican los enlaces químicos y el punto de inicio y final de una línea o el punto de encuentro de dos líneas los vértices suponemos que existe un átomo de carbono es decir, cuando tenemos estas líneas en estos puntos o vértices hay átomos de carbono y por ende de hidrógeno aquí sobreentendemos que hay un átomo de carbono y tres de hidrógeno aquí un átomo de carbono y dos de hidrógeno aquí un átomo de carbono y dos de hidrógeno aquí un átomo de carbono y ninguno de hidrógeno porque aquí ya cumple sus cuatro enlaces la fórmula de Lewis o diagrama de punto y raya esto lo vamos a ver mayormente en los enlaces químicos y esto se llama lo explicado en otro vídeo si gustas ponle pausa este vídeo vuelve al canal y busca enlace químico ahí explico muy bien la fórmula de Lewis pues es una representación gráfica que muestra los pares de electrones en iones o puntos de enlace entre los átomos de una molécula y los pares de electrones solitarios que pueden existir son representaciones bidimensionales sencillas de la conectividad de los átomos en las moléculas así como la posición de los electrones enlazantes y no enlazantes en esta fórmula se muestran enlaces químicos dentro de la molécula ya sea explícitamente o impícitamente indicando la ordenación de los átomos en el espacio por ejemplo aquí vemos en este grupo funcional que se encuentran los electrones del oxígeno esta información los saqué de la página Paracelso les invito a unirse o a darle me gusta a su página publican contenido muy interesante y todo de farmacia y bioquímica muchas gracias si te gustó el vídeo me ayudaría en suscribirte, dejar tu comentario si te gustó envíenos el correo gmail preguntas que tuvieras para poder hacerlo en otro vídeo muchas gracias hasta luego